Gitano al creerse deshonrado, se fue a su gel, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte, con el niño en brazos y a alguien le abandonó. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna.